no mames se quedo Sergio ya atras que es para el otro lado dijo Sergio que era para el otro lado se quedo con Eric ponle la pata para que la empuje de ese lado Sergio se quedo allá atras que porque es para allá si wey empezó a hacer señas y a tocarles es que ese wey va para Texcoco este para acá ese wey se fue por otro camino es que ese wey va para Texcoco pero se fue por otro camino se quedo allá parado no no se quedo parado cuando se despidió de Daniel se arranco yo le dije wey voy a alcanzarlos para regresarlos entonces vamos bien a